Hola, soy Julián Rivera Jiménez y esta es mi presentación para la Cátedra Libre de Estudios Trans. Yo soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente estoy cursando la maestría en Lenguas Modernas en la Universidad Autónoma de Baja California. En la licenciatura me enfoqué en el área de lingüística, particularmente en el género gramatical, el género gramatical neutro y las marcas de género no normativas. Hice mi investigación de tesis al respecto para titularme y básicamente fue un estudio sincrónico introducciones textuales en donde encontraran cualquier realización de género gramatical, marcas de género gramatical que hablara, que hicieran referencia a personas. Porque el género gramatical en español se usa a diestra y siniestra para hablar de personas y de objetos e incluso de abstracciones como el amor, la tristeza, etc. Entonces, en esta muestra yo me enfoqué en ver cómo se producían distintas marcas de género haciendo las distinciones entre marcas no normativas. Por ejemplo, las marcas normativas siendo masculino genérico, desdoblamento léxico y neutro normativo como decir personas, oigan banda que se usa mucho en México, etc. Y las marcas no normativas que iban a ser marcas de género neutro como amigues, amigues con X y la marca con arroba. Fue una muestra pequeña, sin embargo encontré que las mujeres trans utilizaban con mayor frecuencia las marcas neutras, las marcas no normativas, mientras que los hombres trans utilizaban mayormente masculino genérico y casi no utilizaban las marcas con X o la marca con E. Haría falta hacer, y esto es un proyecto que tengo próximamente, hacer un nuevo muestreo, ahora actual, para poder hacer el estudio diacrónico, ahora viendo si existe o no un cambio en cómo se presentan estas marcas, estos usos. Porque, bueno, de haberlo estaríamos hablando de una innovación lingüística, estaríamos hablando de que en la población trans existen o no existen grupos que tienden a innovar y grupos que tienden a marcar los cambios lingüísticos, como esto, que esto es algo que ocurre en cualquier comunidad de habla, en cualquier fenómeno de cambio que pudiéramos explorar en lingüística o en sociolingüística. Ahora en la maestría me gustaría investigar cómo los referentes corporales que utilizamos las personas trans. Yo soy hombre trans, soy como persona transmasculina, me ha tocado mucho escuchar cómo se hace la distinción entre pecho y pechos. La diferencia a nivel lingüístico entre pecho y pechos es una flexión de pluralidad. Sin embargo, a nivel del habla, a nivel de la comunicación, sabemos que pecho y pechos tienen una connotación social de género. Los hombres tienen pecho y las mujeres tienen pechos. Como hablantes podemos ignorar el aspecto lingüístico, pero casi siempre vamos a estar, y más como personas trans, creo que vamos a estar conscientes de que existe esta connotación y vamos a utilizar la palabra pecho o pechos adecuadamente o como nosotros queramos presentarnos. Básicamente parto de la transición social, así como hablamos de transición social y transición médica, bueno, la transición social típicamente va a preceder a la transición médica. La transición social va a estar ayudada de una transición lingüística, porque los primeros actos para transicionar que hacemos ocurren a nivel comunicativo, a nivel de discurso. Yo soy trans, un cambio de nombre y en algunos casos son cambios también de pronombres o de género gramatical. Entonces, creo que la manera en que utilizamos el lenguaje de las personas trans, tenemos mayor conciencia lingüística, tenemos mayor conciencia de las palabras que producimos y de cómo las producimos, sin mencionar incluso otros aspectos pragmáticos como los patrones de habla, la velocidad, la articulación, incluso los gestos, son elementos comunicativos, son elementos pragmáticos. Y bueno, estos aspectos sí son muchísimos, me hace falta generalizarlos más, pero creo que voy por buen camino y es un tema que me entusiasma muchísimo explorar en el futuro sin abandonar mis investigaciones previas sobre género gramatical, marcas neutras, géneros no binarios, o el género para personas no binarias, etc. Género gramatical no binario, claro. Esto sería todo lo que quisiera compartirles. Muchas gracias a la Cátedra Libre de Estudios Trans por permitirme este espacio y hasta luego.